¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Ya sé tener un buen canal hacia un en vivo, ¿verdad? Pero... Ahorita tengo tiempo y... pues no sé, quisiera platicar. ¡Hola, Will! Estoy aquí en las piscinas. Una es caliente y la otra está súper helada. Súper, súper helada. ¿Cómo están? ¿Qué tal está su sábado? ¿Cuándo voy a pelear? No sé. Pero, lo que sí les puedo decir es que... Mi rodilla va muy bien aquí en el Instituto de Wifi. Se me han cuidado increíbles. Tienen todo. Todo lo que un atleta necesita para recuperarse, para estar bien, para estar contento. Creo que me ha servido mucho. Me ha servido mucho estar aquí, lejos de casa. Aunque eso siento feo, pero... Pero... Yo quería que mi rodilla estuviera bien. Entonces, esta era la mejor opción. Y aquí estoy. De hecho, estoy metiendo la pierna. A ver que está en la búsqueda. No sé a cuántos grados está, pero... Se siente súper feo. Se pone como que se te congela el pie y empiezas a sentir como piquetes. Pero... pero está padre. ¿Quién gana esta noche, Irene? Claro que va a ganar, Irene. Yo espero que... Que le vaya muy bien en esa pelea. Es una pelea bien dura. Es súper buena. Está truchada también. Pero, Irene, creo que es mucho mejor. O sea, me meto el agua... La pierna en agua fría y luego en agua caliente. ¿Cómo están? Hey, train by day. ¿Qué me pasó? Me operaron... Por... Por salirme mal de una llave. Eh... Me... Me rompí los meniscos y... Y rompí ligamentos también. No... No... No completamente rotos, pero... Parcialmente rotos. Entonces, pues... Pero aquí estoy. Me encanta mi deporte. Y aunque me rompa... Y me peguen... Y que tengo unos ojos morados... Y la nariz chueca... No importa. Me encanta... Me encanta pelear. Saludos hasta Perú. Y pues... ¿Qué más? Ah, les quería comentar. Estoy leyendo el libro de GSP. No sé si alguna vez... Alguien ha tenido la oportunidad de leerlo. Está buenísimo. Ya casi lo acabo y... Ay... No ha hecho nada más que... Motivarme. Él también... Lo operaron. Por eso se rompió por completo... Los ligamentos. Los cruzados. Que son los peores. Hola, Bonnie. Te extraño. Ven. Te extraño cantar contigo... En el camino al gym. Ah, y pues habla de eso, ¿no? De todos los cambios que tuvo que hacer en su vida... Para... Para poder regresar a entrenar. Y que... Y... ¿Cómo les explico? Pues lo valioso, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, que sí. Que a veces duele. Que... Que es como en todo, ¿no? Como en la vida. O sea, todo duele. Todo lastima. Estoy buscando la manera... De nomás meter la rodilla... Porque siento que se me congela el pie horrible. Así... Así... Ya solo meto la rodilla... Ufff... Entonces... Ah... El libro... El libro de GSB, George and Beer. Se llama... The Way of the Fight. La manera de la pelea o el modo de la pelea. Y... ¿Qué más? Y eso, pues... Seguir adelante. Ah... También estoy trabajando con una coach mental. Se llama Letia. No sé si alguna vez ustedes han practicado... Eh... Meditar... O... O cambiar sus pensamientos, ¿no? Porque la actitud es todo. Totalmente la actitud es todo. Hay veces que, por ejemplo... Yo hablo con personas de que... Hey... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Ay... Pues bien... Pues... Ay... Más o menos... Y... Ay... Eso es súper feo. Es horrible, horrible. Porque desde ahí ya la persona se está predisponiendo a que... Mmm... Pues más o menos... Guau, guau, guau. Entonces... Quiero comentarles que... Que la actitud es todo, ¿no? Que si tú ves las cosas positivas... Que si tú le echas ganas... Y que tratas de ver lo bueno en todo... Todo te va a ir bien. Entonces... Eso es lo que estoy trabajando con mi coach mental. Hace como... Algo de hipnosis. En el que... Cierras los ojos y te está hablando, ¿no? Te está diciendo cosas para que... Saben que todo empieza en el cerebro, ¿no? El cerebro hace... Electricidad. Llega a las neuronas. Y las neuronas recorren toda esa parte de atrás de la cabeza. Para llegar a los músculos. Para llegar al corazón. Para llegar a todo. Entonces... Pues tus pensamientos literalmente guían tu... Tu vida. Tus movimientos. Entonces... Tengan buenos pensamientos. ¿Connor o Khabib? Ay, qué difícil. Pues mira, la pelea empieza de pie. Khabib, la verdad, no es tan bueno boxeando. Pero... Creo que... McGregor. Creo que McGregor. ¿Y tú? ¿Ustedes quieren creer en McGregor? O... Khabib. Hola. Sí. Cabeza manda cuerpo. No manches. Quisiera leer todos sus mensajes, pero... No puedo. A ver. Ay... Gracias. ¿Quién quieres que gane? Esparza o Suárez? Es una pelea muy difícil. Las ambas son iguales. Son luchadoras, son muy buenas, pero... Creo que va a ganar Tatiana. ¡Alessandro! ¡Hola, Alessandro! ¿Cómo estás? Ay... Extraño mucho entrenar contigo. Me encanta entrenar tizitzu contigo. Estás de mi tamaño y de mi peso, pero parece que pesas como 80 kilos. O más. ¿A qué hora en México van a pasar la pelea de Irene? No sé, pero yo vi que decía que a las 5 de la tarde. Entonces, pues estén atentos por cualquier cosa. Todo es cuestión de energía, claro. Todo es cuestión de energía. ¿A poco no les ha pasado? Que cuando están de malas, todo les sale mal y mal y mal. O sea, y es como una bola de nieve, ¿no? Que sigue y sigue y sigue y sigue. Todo se te junta y todo te pasa. Y dices, bueno, este día ha estado horrible. Y es por eso. Porque tú solito estás como con tu actitud de... Pues que atraes, pues lo mismo. Ay, no sé qué hice. ¡Saludos desde Cancún! ¡Hola, Cancún! ¡Quiero ir hasta Cancún! ¡Alessandro! ¿Por qué te ríes? ¿Por qué me pones jajaja? ¿Tú no extrañas entrenar conmigo? ¿De trapearme? ¿Cómo sigues en tu rehabilitación? Mándame un saludo. Juan 3, el papacito. ¡Ay, qué apodo! Va muy bien. La verdad es que estoy bien contenta de estar aquí. Va muy bien. Hacen unos masajes que duelen horrible. Y de hecho, ahorita ya no siento ni la rodilla, pero... Pero sé que es bueno. Ay, ya sé. Ya pronto vamos a entrenar, te lo prometo. Voy a regresar súper bien, súper bien para poder darle con todo. Saludos hasta Monterrey. ¿Contra quién te gustaría pelear? Bueno, la verdad es que yo solo quiero pelear. ¿Sabes? La pelea que UFC me dé, yo voy a estar contenta. Siempre lo he dicho. A mí me gustan los retos. Siempre he tomado peleas difíciles. Y de eso se trata, ¿no? De proponerte tú a entrenar para quien sea. Para la chica que sea. Todas son súper buenas. En UFC no hay peleas fáciles. Eso no existe. ¿Este año no va a haber UFC en México? No, no va a ser UFC en México. ¿Diego López a UFC? Sí, Diego López a UFC se lo merece. A ver, ¿cuándo vienes a visitarnos? No sé de dónde ir. No sé de dónde ir. Hola, Rachel. Eres hermosa, gracias. Así, sudada, sin maquillaje, muchas gracias. De verdad, qué lindo que me digas eso. ¿Vas a ir a la pelea de Irene? No, no voy a ir a la pelea de Irene porque es en Dallas y yo estoy ahorita aquí en Las Vegas. ¿Tienes pensado subir a peso en moscas? No, la verdad no. Estoy súper contenta aquí en 115 libras. Me siento ligera, me siento rápida, me siento fuerte. Entonces, sí, aquí me quedo. Ay, hola, hasta Argentina. Va a haber un evento en Argentina en noviembre. A ver, vamos a buscar más preguntas. Yo siempre te gano en MMA. Ay, sí, pero tú siempre me derribas. O sea, te pego un golpe y me haces como 30 derribes, Alessandro, no manches. En un rango, sí, como 40 triángulos, 20 kimuras, y yo, dos golpes. Cuando regresas a Cancún, llévame a Cancún. Me muero por ir a Cancún. Me muero por ir a Cancún. Hola, de la Francia, Alexa. Oh, me muero por ir a Cancún, pero me muero por ir a Cancún. Saludos, esto es Luis Potosí. Hola. ¿Cómo sientes el clima? Hace un calorón, calorón, calorón. O sea, yo me vine con licras largas y pantalones y todo, y no. No, está el calor horrible. Un día fui a un gimnasio de box y no tienen aire acondicionado. Salí como muerto. Estaba súper, súper insolada. Me dolió la cabeza, pero bien. La verdad que es súper padre. Me quedan cinco minutos, chicos. Cinco. Chicos y chicas, cinco minutos. En lo que tengo que tener la rodilla aquí adentro para ya irme a bañar y a cambiar. Woodley o Tilf. Pues mira, yo vi aquí entrenando a Tilf. Y la verdad, entrenar súper fuerte está muy grande. Y yo creo que ti. ¿Y ustedes? Hola, prima. Hola, Dafne. Te mando un abrazo enorme. Saludos hasta Chile. How are you? I'm very, very happy to be here in Las Vegas, to have my rehabilitation. I want to be ready to fight this December 29 here in Las Vegas. That would be a dream come true. ¿Entrena taekwondo? No, no, no tengo taekwondo, pero me encantaría. De hecho, algunas veces hubo un maestro que iba ahí a Lobo a darnos clases. Hay unas preguntas que no me voy a responder. ¿Estás en el Performance Institute? Sí, sí estoy en el Performance Institute aquí en Las Vegas. Está padrísimo. Padrísimo, sí, 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 sí. Padrísimo. ¿Qué pelea te ha gustado más a lo largo de tu carrera? Uff. Pues la verdad es que todas. Todas las peleas han sido diferentes, pero todas me han gustado mucho. Pero... Creo que la que tuve contra Mizuki fue la que más me gustó. Pude hacer muchas cosas en el piso. Pude hacer muchas cosas que practiqué en el striking. Y fue la más difícil también. Creo que es una chica súper buena y súper ágil. Entonces, creo que esa es la que más he disfrutado. ¿Quieres que regrese a la UFC Ronda? No, pues ella ya está haciendo su carrera en otro lado y pues qué padre. La verdad es que a pesar de lo que sea, gracias a ella las mujeres estamos en UFC. Tenemos mucho, mucho, mucho que agradecerle y yo la admiro mucho. La verdad es que supo hacer su carrera bien, ganó mucho. O sea, la gente a veces se le olvida todo lo bueno que haces cuando cometes unos errores o cuando te va mal. Y eso es muy triste, ¿no? Que... Que todo lo bueno que hizo se haya olvidado. Eso... Eso no me gusta. Entonces, me da mucho gusto que ahorita le esté yendo bien en lo que está haciendo. ¿Qué tip me puedes dar para mejorar en grappling? Hacer más grappling. Totalmente. Sí. Tienes que hacer más grappling. Es como... Como... ¿Cómo te explico? Cuando haces una comida. Cada que la haces y la haces te sale mejor. Entonces, es cosa de práctica nada más. Hola. 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 Manda saludos a Lucas. Hola, Lucas. ¿Cuándo estás viniendo a los Estados Unidos? Estoy en los Estados Unidos. Estoy aquí en Las Vegas ahora mismo. ¿Qué opinas sobre el regreso de McGregor? Estoy emocionadísima por el regreso de McGregor. Saludos hasta Tijuana. ¿Te gustaría venir a España? Claro que me encantaría ir a España. ¿Irías a ver la pelea de Canelo? No, no. Voy a ir. ¡Ay, Dios! Son muchos aquí. Lo voy a bajar. Lo voy a bajar más, más, más. ¡Hola, diablito! Ah, no. Turbo. Ahora Turbo. ¿Alguna vez has peleado con un hombre no peleado pero sí competí? De hecho, ¿qué fue? Creo que en mi segundo torneo competí contra un niño. Yo tenía como diecisiete y él como dieciocho, diecinueve. Y como no había chicas, pues me tocó con él y era de mi peso. De hecho, igual si quieren, después subo la foto. Le agarré a un Mataleón. Es que él me agarró en un Ibar. Y yo le agarré a un Mataleón y le gané. Me volví loca ese día porque, pues, era... O sea, él estaba dando con todo. Todos sus compañeros le gritaban, ¡Dala! ¡No importa que sea niña! ¡Sí sabe! ¡Dala! ¡No importa que sea niña! Y yo, ¡soy niña! Pero le gané. Es la única vez. Ya nadie pregunte. Casi me caigo a la alberca helada. ¿Pero vieron esta reacción de gato? Que no me voy a meter a la alberca fría. ¿Cuándo venís a Argentina? No voy a ir a Argentina. ¡Casi me caigo! ¡Qué oso! ¡Yo soy tu enamorado! ¡Yo soy tu enamorado! No sé qué es eso, pero... Como que enamorado, ¿no? Como que... ¡Yo es tu soy! ¡Hola, Tim Grasso! Pues aquí sigo con la pierna. Adentro del agua. Me queda... ¡Ay! Me quedan 30 segundos. Voy a bajar más, 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 más. ¿Vieron mi caída? No, imagínate que me hubiera caído. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto quedaría en sus historias para siempre. Bueno, me encantaría seguir platicando. La verdad, me encanta hacer en vivo. Igual luego nos ponemos de acuerdo para volver a hacer otro y platicarles, ¿no? De todo lo que estoy haciendo. Pues solo es eso. La verdad es que solo vine a entrenar. Es lo único que me la he pasado haciendo. Entrenar, entrenar, entrenar. Y estoy muy contenta. Estoy muy contenta haciendo eso porque... Ya puedo mover más mi rodilla. Todavía no... O sea, hay cosas que todavía no puedo hacer. Pero... No saben la felicidad que es volver a sentir tu cuerpo sudando, corriendo. Este... Usando la bicicleta. Ya puedo boxear. Esta semana voy a ver si me dejan patear. Pero... No, no saben lo terrible que es estar lesionado. Pero... Pero... Estoy muy contenta. Y de verdad les agradezco que sigan apoyándome. Eh... Hay veces que... No todo va a salir bien. Es como en la vida. Como les he explicado. O sea, no todo va a salir bien. No siempre vas a ser perfecto. No siempre vas a hacer las cosas como te gustan. O como tú quisieras que salieran. Pero... Pero aquí estoy. Aquí estoy todos los días luchando por mis sueños. Ustedes saben que soy una persona que trabaja duro. Que se esfuerza... Hasta... Triple de lo que siempre puede. Soy la que más está en el gym. La que siempre tiene actitud. La que está... Todo el tiempo ahí. Saben. Entonces... Mmm... Solo... Solo espero regresar a pelear pronto. Y... Y gracias. De verdad. En serio lo aprecio. Gracias por todos sus mensajes tan bonitos. Por decirme que... Que los motivo y eso. Y... Y... Yo soy real. Solo les muestro lo... Lo... Lo que es mi vida. Y espero que se la pasen padre. ¿Sale? Les mando un abrazote. Y un beso. Se la pasen muy bonito. Disfruten su domingo. Coman sano. Tomen mucha agua. Y... Y amen la vida. Adiós. Y... 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 Y...